El sicariato sigue operando en la región La Libertad. Esta vez la víctima fue el vigilante de la loza deportiva Chubeto Pérez del distrito de Casagrande, provincia de Ascope. El crimen se produjo la tarde del último viernes. Lo que vamos a hacer es la ubicación y captura de estos delincuentes. Entonces ya por el momento tenemos ya la moto, ya le hemos ubicado la moto, una moto negra sin placas, que ha sido ubicado mediante un operativo de rastrillaje que se ha realizado alrededor de la zona de todo el distrito de Paiján. Según las primeras investigaciones, delincuentes llegaron en una moto lineal al local y dispararon a Juan José Bustamante Barrantes de 47 años. Sus familiares lo auxiliaron y lo condujeron en una mototaxi al hospital de Casagrande, pero el médico solo certificó su deceso. Ante lo sucedido, el alcalde John Vargas y los pobladores casagrandinos exigieron mayor seguridad de la Policía Nacional y que se capturen a los asesinos. Vengo después de cuatro años y me dan sorpresa que le han matado a mi tío. ¡Eso es injusto! Terrible, es terrible, sinceramente. Está viniendo nuestro regidor. Lo que quiero es que nos unamos, que reclamemos, que reclamemos para que acabe en el general Ríos Tiravanti. Esto no debe continuar. Como nosotros hemos dicho, de parte de la municipalidad en adelante no va a faltar ningún tipo de apoyo a la policía. Pero tenemos que exigir, el pueblo tiene que exigir que vengan más policías a Casagrande. Cabe indicar que durante la primera semana del 2023 se han registrado cuatro asesinatos en la región.